La operación de RIDA Por entender que esta operación vulneraba los derechos más elementales, los derechos civiles y políticos Se están desarrollando en toda Euskal Herria concentraciones y movilizaciones frente a los centros de trabajo y 30 ayuntamientos Pero la señora Alba ha tenido la ocurrencia de prohibir cuatro de las concentraciones La de Pamplona, la de Vera, la de Alchasu y la de Tutera Argumentando, bueno, empleando dos argumentos Lo primero, que no era urgente, cosa que, bueno, parece ser que todo el mundo A la extinción de todo el mundo y toda la gente en su sano juicio Pues la señora Alba le parece que estas cosas, estas vulneraciones de derechos no exigen una respuesta urgente Es una afirmación totalmente arbitraria Y por otra parte, una afirmación que nos ha llamado aún más la atención Porque decía que se podía incurrir en un delito de enaltecimiento del terrorismo Si hacíamos este tipo de concentraciones Lo que nos sorprende es que en la concentración de Donosti No haya ese riesgo para incurrir en un delito de enaltecimiento del terrorismo Pero parece que no era nada Sí, 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 estoy disolviendo ¡Aurrera! ¡Qué rirá! ¡Aurrera! ¡Qué rirá! Que nos parece curioso que en Donosti no haya riesgo para enaltecer al terrorismo Y aquí en Iruña parece que sí exista ese riesgo No sabemos si es una cuestión geográfica Si la jurisdicción española es diferente en Donosti o en Iruña No sabemos a qué se debe O es más bien una decisión de la señora Alba Bueno, frente a esto lo que hemos decidido ha sido Convocar una movilización por la libertad de expresión El martes a las 7 de la tarde frente a la delegación del gobierno Es una legalización que ya habíamos hecho con 10 días de antelación en su momento En previsión de otros asociamientos Entonces, a las 7 de la tarde Bueno, perdón, eh A las 7 de la tarde Yo estoy trabajando, eh, perdón Sí, sí, se la doy, pero estoy trabajando O sea, que usted es que es algo suyo, eh No, no, pero es que no me deja trabajar ¡Buenas! 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 ¡ ¡Amen! 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 ¿Qué pasa? Estoy trabajando. ¿Están tirando la gente así? ¡Gracias! ¡Gracias!